La jueza Baraja citará a Reyes Maroto por modificar 217 millones en favor de Globalia mientras Begoña Gómez se reunía con su cúpula. Hay una duda que por qué el juez lo duda. ¿Qué duda le cambia? No, no, no. A ver, esto es contratación pública. Y entonces, si dentro de los contratos y las licitaciones están previstas las modificaciones con una serie de requisitos, lo que tendrá que ver el juez es analizar si esas modificaciones se han hecho conforme a la licitación y al contrato. Porque esto está regulado por la ley de contratos. Entonces, yo en estas cosas soy prudente. O sea, primero me gustaría ver, por ejemplo, si yo lo tuviera que mirar, miraría el expediente, miraría las condiciones, si realmente cabría la modificación, si no las prórrogas y si se cumplían los criterios que marcan la ley de contratos. Vale, yo lo he visto, soy imprudente y os cuento por qué. En obra, os explico, trabajo mucho para ayuntamientos. Si, por ejemplo, hay una reforma de, bueno, ya no se hacen polideportivos, de placas solares de 5 millones de euros y se puede dar un máximo de 200.000, lo fragmentan y ya está. No, bueno, eso es... No, 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 digo que no se haga. Digo que eso es una ilegalidad como la Copa del Pino. Pues está bien en pinta de parecido. Pero esto no, esto es una modificación de contrato en unas prórrogas y no es una obra. Esto es un contrato de agencias de viajes y tal. ¿Pero me lo pones? Eso, sí, pero que, a ver, las modificaciones de los contratos están tasadas por la ley. Pero si salta la ley a la torera. Bien, pero que por eso hay que mirarlo. Pero que yo antes de ver un expediente, yo no me atrevo a decir si está bien. Por eso hay que mirarlo. Y yo lo miraría.